Amigos y amigas, espero estén súper bien y hoy día vamos a dibujar otro Amon Oz con un compa más, esta vez será Sparta. Bien, y para empezar vamos a hacer la forma del Amon Oz, ya saben cómo se hace. Y si no sabes cómo se hace, puedes pasarte, claro que sí, a los demás videos anteriores, pero luego de este. ¿Qué venderías si no lo hicieras? ¡Suscríbete al canal! Muy bien, ya que dibujamos a nuestro Amon Oz podemos hacer a Sparta. Vamos a hacer la capucha primero, luego le hacemos el cabello. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora tenemos que dibujarle una S en el pecho de Superman. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fatality! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!